Aunque me cueste el mundo y me duela la piel Aunque todo está en mi compra, aunque no haya más que sobra Hasta el último instante estaré Mi amor a tu lado, sobrecuidándote Porque haré hasta lo imposible, lo hino malo, lo increíble Por hacerte reír otra vez Porque puedas levantarte Porque vuelvas a creer Aquí te doy la vida Sin dudarlo, no sé, no, sin mentiras Porque amor es tan profundo lo sofrí Entregarnos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegar Tanto todo es que yo todo lo encontré Desde que te amé En ti encuentro sentido Dirección y lugar Si te pasa, a mí me pasa, tus abrazos son mi casa Y sin ti cuando vuelvo a pensar Porque nada me conceda Cuando te veo llorar Cuando te veo llorar Aquí te doy la vida Sin dudarlo Sin dudarlo, ni un segundo, sin mentiras Porque amor es tan profundo lo sofrí Entregarnos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegar Tanto todo es que yo todo lo encontré Desde que te amé Desde que te amé Amén.